Bienvenidos al Plan Mi Vivienda San Luis. Este proyecto está ubicado en la zona de San Luis, Santo Domingo Este. Pensado en satisfacer las necesidades de nuestra gente, este proyecto cuenta con dos tipos de apartamentos. 432 unidades de dos habitaciones. 2,008 unidades de tres habitaciones. Por fin, mi familia tendrá el espacio que necesita para desarrollarse. Con esta cantidad estaremos entregando un total de 2,440 apartamentos. Mi familia y yo ya tenemos un apartamento. Pero esto no termina ahí. Los beneficiarios de Mi Vivienda San Luis podrán contar con área verde para la recreación de sus hijos. Aquí sus hijos podrán jugar sanamente. Además, estarán contando con parqueos para carros y motores. Eso de ser inquilino ya no es para mí. Es un gran cambio, es un gran saldo, porque realmente ahora voy a pagar menos que lo que pagaba y ya sé que algún día será mío. Pronto seremos vecinos y dueños de una mejor calidad de vida para nuestras familias. Le damos gracias a Dios, al señor presidente de la república, al señor Carlos Bonilla, por habernos tomado en cuenta. Nosotros, los policías, que trabajamos día a día y arriesgamos nuestra vida. Y gracias a Dios por este techo que nos has concedido. Ya somos 1,100 propietarios en nuestra nueva vivienda. A ti que recibe hoy la llave de un mejor futuro, te damos la bienvenida a este tu nuevo hogar en el plan Mi Vivienda San Luis. ¡Gracias!